Fue presentada ante medios de comunicación la serie regional categoría 11-13 años de las Ligas Pequeñas de México de Béisbol del programa Williams Sport. En dicha presentación, efectuada en la sala de juntas de la Dirección Municipal del Deporte de Coatzacoalcos, se dieron a conocer el oso por menores del torneo que se desarrollará del 16 al 19 de abril en citada localidad. José Luis Reyes Arellano, presidente de la Liga Regional de Béisbol Infantil y Juvenil, organizadora del evento, informó que cerca de seis enovenas de los distritos 5, 10 y 27 han asegurado su presencia. De hecho, hay un equipo de Gualajuato, uno de Quintana Roo, está Poza Rica, Yanga y confirmado Coatzacoalcos y puede ser que sea Córdoba, pero esperemos que confirmen los demás. Hay tres equipos más que están por confirmar. Referente a los acampos a sedes, detalló que tres unidades deportivas serán las que se ocuparán. Este campeonato, que contará con el respaldo de la Dimude, otorgará boletos para el Nacional de la División Intermedia, que se efectuará del 20 al 28 de junio en Reynosa, Tamaulipas. Enrique Martínez, RTV. Más aportes.